Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles, con el enlace que tenéis en la descripción os darán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis, así que si queréis renovar skins, está en vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, en el vídeo de hoy vamos a ver los mejores wildband de toda la historia de Kenny Ace, hay auténticas locuras y las vamos a ver en este vídeo, así que espero que disfrutéis muchísimo y vamos a ver esas locuras, let's go. Y vamos al lío chicos y chicas, espero que disfrutéis tanto como yo, viendo al que ha sido el mejor AWP, yo creo que histórico, de este juego y la primera jugada me la conozco de sobra, imaginaros que nada más empezar la ronda, uno está a 50 y otro a 30, sin verle, sin verle, este clip ha dado la vuelta al mundo porque es una auténtica locura en cuanto a timing, ¿vale? Pues esto va a ser el vídeo chavales, wildband de Kenny Ace, históricos que han sido muy muy bestias, os propuse que si queríais ver este vídeo y me dijisteis, Black, por favor, vamos a verlo, también hay uno que tengo por ahí, he puesto la mira, que este es Simple, así que si veo que este vídeo lo reventáis a likes, veo que hay mucho apoyo, me lo decís en los comentarios, el siguiente sería del mejor jugador del mundo de Simple, así que nada, mientras tanto vamos a disfrutar de Kenny Ace, que G2, bueno, como sabéis, se oyen muchísimo los rumores, imagínate ese rombo, es que, ¿qué puedes hacer con esas cosas, no? Hostias, esto ya es antiguo, bastante, bastante antiguo, ahora estoy con lo que quería hablar, por cierto, del equipo que no se me olvida, por supuesto, ¿vale? Donde está Kenny, ese es Steve, haciendo la baja, pensaba que iba a ser colate del tío en cobblestone, poco se habla de cobblestone, ojalá vuelva algún día, bueno, lo que iba a decir, Nico, en G2, era un rumor que era muy, o sea, como que era muy fuerte, ¿no? Pero se ha calmado, no se sabe qué es lo que va a pasar, bueno, como sabéis, el antiguo nuke que tenía esa ventanita con la cual podías hacer esas locuras y podías atravesar, me gusta más el nuke actual, las cosas como son, vale, a ver... De momento, vale, Kenny es ese que está atacando, esta es la cámara de Karrigan, uuuh, como sabéis, esa parte de caché es Wall-Ban, y le gustaba mucho hacer Kenny es Wall-Ban a esa zona, vale, vamos a seguir, en este caso G2 contra 3 de Max, ¿Zona de medio? Vamos a ver, bueno, lo típico, ¿no? Por cierto, mucha gente tiene como sentimientos encontrados con la zona de medio, me explico, dicen, vosotros creéis que está viendo un mapa en el cual puedes morir a los 3 segundos de ronda, porque tienes que pasar, evidentemente, de defender medio a defender B, ¿no? Tienes que hacer ese cruce, hay gente que no le gusta a Dustos por eso, ¿vosotros qué opináis? Ah, que le ha metido el Wall-Ban, vale, 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 ya decía, yo digo, estoy viendo a un tío con M4, le ha metido el Wall-Ban, si no me equivoco, desde main, atravesando hacia la zona, bueno, vamos a ver ahora, perfecto, menos mal que hay algunas repeticiones, ahí lo tenemos, y el siguiente que quería escapar, pero Kenny es, como veis, no le ha dejado muy, muy agresivo, el francés, como sabéis, sobre todo supongo que veremos jugada de Titan, yo creo que serán las más espectaculares, pero las de G2 tampoco están decepcionando para nada, vale, aquí tenemos a Don Kenny, vamos a ver lo que hace, como veis, muy inteligente esta decisión, o sea, sabe que, bueno, empieza aquí el festival ahora, a ver cuándo acierta, cuando estás en el AWP y te está todo el mundo entrando, aprovechar ese humo para irte a una zona mucho más seguras y esperar que vengan tus compañeros de equipos es ideal, vale, pues aquí supongo que será el Wall-Ban, vale, y lo tenemos... Colateral, de verdad, colateral, se hace el cabrón, no me acordaba de este clip, eh, ¿cuántos tiros habrá dado a través de la pared en esta jugada? Pero el último ha sido el del colateral, ya, si es que ni sonríe, cabrón, tiene cara triste Kenny es, no sé por qué, está siempre triste, fijaros, eh, ahí la ha calculado, eh, Yo pensaba que iba a ser un Wall-Ban en plan, bueno, disparo y que sea lo que Dios quiera, pero ese Wall-Ban ha sido calculado, ojalá, por cierto, por favor, Kenny, que le pongan el Wall-Ban desde base de terrorista, por favor, al spawn de medio, sería increíble, ese Wall-Ban que a mí creo que me ha salido una vez, dos veces en toda mi vida, y lo he intentado muchísimo, vale, este, este no hace mucho y es una auténtica barbaridad, fijaros, venga tú, El timing perfecto, como sabéis, mucha gente se bustea para coger información en esos sacos, y oye, un tirito, ¿no?, el tirito de, de locos, vale, a ver, ahora, Vale, ha visto al de atrás, y creo que le mata también, si no me equivoco, uuuh, no le mata, ¿no?, ¿qué es el clip le he visto? Le ha dado, le ha dado, a ese sí que le ha dado, es que es de locos, a mí lo que me encanta de Kenny es, es que en píxeles que nadie conseguiría una kill, porque es tremendamente difícil, él lo hace, vale, me da que Kenny va a atravesar la caja, ahí lo tenemos, le habrán dicho, oye, que tenéis a Letán que hay escondido como una rata, hostia, la época de Envia, eso, la época de Envia, está bien preciosa, a ver cómo lo hace, ahí tenemos a Kenny, con la Tech Nine, era la época en la que la Tech Nine era una auténtica locura, y me da que Flusha se va a ir al pozo, es que fijaros cómo iba el cabrón, eh, la verdad es que ha tenido como una montaña rusa de nivel, ahora yo creo que está bastante bien, o sea, para, como sube en los últimos años, yo creo que ahora está a un muy buen nivel, él, se va a comer el War Van Draken, se va a comer el War Van Draken, a la vez te van a valorar, crack, te van a valorar, muy bueno, vale, otra vez Enviaz, en este caso contra Godshel, vale, estaba JW, Pronax, vale, no era el que Kenny quería, pero yo creo que lo compra, ¿no?, yo creo que lo compra, imaginaos JW diciendo, pero ¿por qué yo? Si yo estaba tranquilamente, si nadie me había mirado, no había hecho nada, hay cada War Van de loco, vale, ojo, esto va a ser War Van con AK, bueno, con AK, no, lleva la WP, está a una bebida, bueno, ya lo sabemos, mucho War Van en caché, ¿no?, yo pensaba que, que van a aparecer más mapas, pero vemos que caché es predominante en este vídeo, vale, esto es Train, vale, Cerco, creo que esta partida hasta la recuerdo, vale, no hemos visto nada de Kenny, ahora lo hemos visto, Cerco, ¿te gusta el AWP?, espera, que te doy de lo tuyo, es que Train es un mapa totalmente de AWP, muchas largas distancias, puede ser pajaritos, bomba de A, bomba de B, todo, todo, larga distancia, Ah, toma por culo A Kenny, no sé qué fijación tiene Kenny por los chinos, pero cada vez que he visto a Kenny jugar contra Taylou, les mete un meneo, bueno, el nuevo caché, el antiguo, a ver cuándo meten el nuevo, chicos, se supone que Mirage va a ser el mapa que sustituye ese War Van, que también lo podéis hacer, por supuesto, en el nuevo caché, Kenny de Titan, ahí va con la Flash, le da igual todo, ahí tenemos el War Van, se llega a hacer a Tash, que por cierto, hablando de los polacos, pasa, vuelve a competir, chicos y chicas, en este caso será una academia de Team Liquid, pero van a competir en Polonia, vamos a ver hasta dónde puede llegar, pero va a molar, ¿no?, ver a Pasa de nuevo, y vamos a ver lo que consiguen, ¿no?, en este caso en Polonia, ¡oh, yo, 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 esa jugada me acuerdo, esa jugada esté locos, fijaros, fijaros, esta jugada esté locos, tío, esta jugada es muy bestia, esta es una de las mejores jugadas de Kenny, esa jugada es una auténtica bestialidad, si es que tenías al monitor al lado, porque quién se esperaba que se iba a hacer ese Clash, el maldito animal, muy buen Clash, menos mal, porque yo recuerdo, de hecho, me parecen demasiado pocos clips lo que hemos visto en Inferno, creo que es el primero, un segundo como mucho, una barbaridad, pues nada, Kenny haciendo de lo suyo, vamos a verlo, ok, ahí se hace el primero, segundo, ahí tenemos el wall one, y el último con la Tech 9 cuando estaba rota, saltando, creo que Kenny en esa época jugaba al Call of Duty, porque es la madre que le parió, vale, tenemos Mirage, muy bien, saca la CZ para que la quiera cuando puedes hacer un nosco, tiene uno en Ninja, tiene uno en Sandwich, al de Ninja lo quiere sacar, falla el tiro, eso no se puede atravesar, toma, y atravesando con la CZ, miradle lo que le dice, el Apex, eres buenardo, contra Face ahora, de nuevo Mirage, es que cuántos wall van a poder hacer Kenny ese en Mirage, demasiado caché, espero que el vídeo de simple, cada llama paridad en cuanto a mapas, vamos a ver, wow, es un bestia tío, es un puto bestia, es un puto animal, pues chicos y chicas, esta ha sido la recopilación de wall van a ser Kenny ese, espero de corazón que lo hayáis, pues repito, espero de corazón que lo hayáis disfrutado tanto como yo, si ha sido así, reventad el botón de like y ya me diréis si queréis ver el vídeo de simple, y nos vemos mañana con mucho más, un saludo y hasta la próxima, chao, chao.